A través de las redes sociales fueron difundidas fotografías y vídeos del enfrentamiento a balazos de este miércoles, entre elementos de la marina, en conjunto con ejército mexicano y policía estatal, contra presuntos integrantes del cártel de Sinaloa, facción Chapitos, Célula Salazar, en Cajeme Sonora. De acuerdo con reportes locales, el enfrentamiento ocurrió alrededor de las 12 horas, derivado de un operativo de alto impacto, en calle 400, entre 1 y 3, en el Valle del Yaqui. El saldo de los hechos fue de tres sicarios abatidos, cuatro detenidos, además de 12 armas aseguradas, así como ocho chalecos tácticos, y dos camionetas pick-up. También se reportaron dos heridos, entre ellos un policía municipal y un trabajador agrícola de la zona. El saldo de los hechos fue de tres sicarios abatidos, 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 tres sicarios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Estamos ahí adelante! ¡Margínese que hunde en medio! ¡Margínese que hunde en medio de nosotros! ¡Tran los 1.50 empotados! ¡Tran los 1.50 empotados! ¡Tran los 1.50 empotados! ¡Ahí nos empujamos! ¿Pero dónde están los vatos? Ahí están los carros abandonados En aquel lado, nosotros en un poste Dejaron las puertas a la gente ¡Tenemos que están las sancas! ¡Tenemos que están los otros! ¡Sí! ¡Tenemos que están las sancas! ¡Tenemos que están las vistas! ¿En el gobierno? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Está atrás! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver... Adiós Ánimo, ánimo, ánimo Me van a quedar arriba ¡Cómbra, cómbra! Y andamos frente adentro